En lo parcial, en lo singular, en lo concreto, es donde está la verdad. No se puede extraer verdades generales, como que nos repitemos a las doctrinas, de verdades generales y aplicables para todo. Yo voy a tratar solamente la cuestión femenina. Entonces, y vamos a intentar a través de esa cuestión, ver qué es lo singular del aparato militar en ese aspecto. Tiene muchos más, no los vamos a dejar fuera necesariamente. Tendríamos que partir de algunos hechos, es decir, de la existencia real, de la materialidad de las cosas. Existe cual hable. Este verano, en el mes de agosto, allí hubo una matanza de población civil por las tropas españolas. Luego se tapó. No se sabe cuántos muertos hubo. Hubo muertos entre la población civil que se estaba manifestando después del incidente aquel de los guardias civiles. Había mujeres y niños. No sabemos cuántos murieron porque la prensa lo tapó. En unas primeras informaciones apareció que había habido muertos, luego se cerró, se tapó. Pero eso ha sucedido. Y eso ha sucedido con unas tropas españolas donde había mujeres, ¿no? Y bajo el mando de una mujer, de Scarme Chacón. Entonces, esto ya expresa una realidad, ¿no? Existen las fotos de algún país. Y como existen, no se puede negar que existen las mujeres torturadoras, sádicas, agresoras sexuales. ¿Hay que llamar a esas señoras violadoras? Bueno, pues, alguna gente lo hace. Johanna Burke, por ejemplo, que es una feminista australiana, dice que son violadoras. Y trata el tema en alguno de sus textos. En una historia de la violación que ella ha escrito, ¿no? Hay bastantes militares, mujeres, juzgadas por delitos de torturas en Irak y Afganistán, ¿no? De distintas nacionalidades. Yo, por ejemplo, en una carpeta tengo noticias, pues, unas holandesas que han sido juzgadas también, aparte de las norteamericanas y más gente. Entonces, pretender que las mujeres somos inocentes de los desmanes militares es negar lo real. Y negar esa realidad es una forma de militarismo directo. Es decir, si se niega que las mujeres no solo somos víctimas de las guerras, sino que estamos anticipando en las guerras, como mujeres, una sí y otra no, es obvio que hay un principio de militarismo, ¿no? El hecho es que en el Estado español han sido las mujeres y los inmigrantes, es decir, la categoría social de los llamados oprimidos, quien ha venido a salvar a la institución militar. Eso lo reconocen, pues, los estamentos más preclados del sistema. Es decir, de no haber sido por las mujeres, en el año 80 era muy difícil el reclutamiento, había una fuerte resistencia a la humilidad, y la entrada de las mujeres no solo ha generado una mayor entrada de mujeres, y ha venido a cubrir las bajas que no cubrían los hombres, sino que también ha hecho un efecto llamada hacia los hombres. Es decir, ha hecho un efecto de cambiar socialmente la imagen del ejército. El ejército es hoy la institución más valorada, por encima incluso de la monarquía, y es de la muy valorada. O sea, es decir, es la institución social más valorada, ahora mismo, según las impuestas del CIS. Eso es algo verdaderamente importante, ¿no? Curiosamente, no contamos con datos sobre participación femenina en el ejército posteriores a 2008. Eso es una de las condiciones, de las situaciones que se producen de forma permanente ahora mismo, que es que supuestamente todo está en Internet, como dice la gente, pero no es verdad. Ni todo está en Internet ni accedemos a todos los datos. Igual que, por ejemplo, no tenemos datos sobre la violencia de mujeres sobre hombres a partir de 2006, porque el Ministerio ha decidido cerrar el grifo y no se conocen, es decir, hasta 2006 se conocen datos de violencia femenina sobre hombres, y luego ya se dejaron de publicar y ya no existen, tampoco existen datos posteriores a 2008 respecto a la participación femenina. En ese momento, las mujeres eran el 18% del ejército, de la tropa, ¿no? Y el 13% contando con los oficiales. O sea, eran el 5% de la oficialidad. Pero ya en esa época, el 25% de los cadetes en la Academia General Militar eran mujeres. O cual quiere decir que el número de mandos femeninos está creciendo muy de prisa, ¿no? O sea, es el hecho, por ejemplo, de que la nota de corte para entrar en la Academia General Militar, que ya sabéis que a partir de ahora es una institución universitaria más, y se entra con la selectividad, igual que en cualquier otra carrera. El hecho de que la nota de corte sea tan alta como 9,1, beneficia también a las mujeres, que ya sabemos todos. Primero, son más estudiosas. Segundo, participan en mayor medida, en mayor medida hacen estudios universitarios. Ahora mismo las mujeres son mayoría en la universidad. Hace unos años eran el 56%. No sé ahora mismo qué número son, ¿no? Pero hace dos o tres años eran el 56%. Las mujeres además piden especialmente los puestos operativos y están especialmente representadas tanto en las misiones exteriores, donde hay el mayor porcentaje de todos los países europeos, lo tiene España, de mujeres en misiones exteriores, igual que tiene el mayor porcentaje de mujeres en el ejército de todos los países de la OTAN. Y en general en los puestos operativos. Por ejemplo, en la Armada el número de mujeres embarcadas es el 21%, mientras que el porcentaje del conjunto de la Armada es del 11%. Es decir, son personas más motivadas para la acción. Todo esto que ha sido una acción de la socialdemocracia, sobre todo, y hay que ver que a partir de la creación del Ministerio de Igualdad, la entrada en el ejército ha crecido muy fuertemente. Por ejemplo, el número de mujeres que pidió entrar en el ejército creció un 23%, mientras que el número de hombres solo el 4,7% en las últimas dos legislaturas del PSOE. Lo cual demuestra que efectivamente el PSOE es el principal motor del militarismo en España. De hecho, en las últimas legislaturas, entre 2005 y 2008, las exportaciones españolas de armas han crecido un 130%. Esos son datos... Entonces, esto es la realidad. Es los hechos. Entonces, es un hecho real que las mujeres ya no podemos ser solo mujeres, como cierto feminismo imperial y militarista nos propone. Las mujeres tenemos que ser militaristas o antimilitaristas. Estatalistas o antiestatalistas. O sea, o estamos con el Estado o estamos contra el Estado. O somos militaristas o somos antimilitaristas. Y por lo tanto, tenemos que empezar a hacer una raya en donde nos situemos convenientemente cada cual donde considere que tiene que situarse. Pero ya no hay un grupo homogéneo de las mujeres como personas que vamos a tener un programa común. Yo no creo que ya haya un programa común de las mujeres. Ya tiene que haber un programa en el cual haya, pues eso, las mujeres que están con el Estado y las mujeres que están contra el Estado. En primer lugar, yo creo que hay que hacer... Para hacer eso, hay que empezar a establecer esa división y a crear los dos campos, ¿no? En base, de nuevo, pues a la existencia de lo real. Pues lo primero que habría que hacer es un análisis serio y reflexivo de las ortodoxias, de cuál es la ortodoxia del feminismo de Estado y de sus acólitos, que son todos los que siguen al feminismo de Estado, hacen alguna crítica de vez en cuando, pero luego no son capaces de diferenciarse de él. Es decir, se dicen, no, claro, si nosotros no estamos por el feminismo de Estado, no estamos por la ley de violencia de género, pero le dicen, bueno, pero te sitúas contra la ley de violencia de género. Ah, bueno, no, no, es que no sé. Bien, bueno, pues el feminismo de Estado y sus acólitos, que son todos los que les bailan el agua. Entonces, el militarismo no puede ser considerado solo como una idea. No es una idea. El militarismo tiene muchos componentes. La función militar precisa de muchos elementos. Uno es unas estructuras sociales que sustenten esa ampliación, ese crecimiento de lo militar. Necesita un fundamento político, necesita un fundamento económico, social y además ideológico. Y creo que todos tienen que ser más o menos buscados. La situación del país a la muerte de Franco, la situación del ejército, es la de un país sin proyección internacional, es decir, no tenía un ejército que tenía un estigma, el estigma de la guerra civil, y que tiene una proyección social nula, es decir, no hay, hay un antimilitarismo social muy fuerte, y en los 33 años que ha pasado esto ha cambiado radicalmente. Y esto se ha hecho con un guión y con un proyecto, es decir, esto no ha pasado porque sí, ¿no? Parece que hay cierta resistencia a creer que las cosas se hagan con un guión, pero bueno, entonces, si no, ¿qué hacen la gente en los ministerios? Aparte de tomar café. Quiero decir, bueno, tomar café no es de abajo, pero los de arriba están diseñando la forma como se va a organizar la sociedad. Para eso existen los ministerios. O sea, solo hay que ir a nuevos ministerios y ver todos los enormes edificios, ¿para qué están allí? Pues para diseñar un plan, un proyecto, un guión de sociedad. Entonces, una cosa como fue la incorporación de las mujeres al mundo laboral, que ha sido presentado como una conquista enorme de las mujeres, era necesariamente el guión, la condición para el crecimiento del Estado, había impuestos y, por lo tanto, para el crecimiento del ejército. La incorporación de las mujeres al mundo laboral es un elemento fundamental para la aparición de un Estado fallo con proyección internacional. ¿Por qué? Pues porque los impuestos y el trabajo femenino ha sido lo que ha permitido crear un tejido de grandes empresas multinacionales, 2.000 a día de hoy, 0 a día de la muerte de Franco, es decir, 2.000 empresas, creadas sobre todo a partir de los gobiernos del PSOE, hay algunos libros que estudian ese proceso de creación de la empresa multinacional española, y esas empresas necesitan un ejército potente para expandirse por el mundo. Las dos cosas se hacen como vía dinero y vía trabajo. Por lo tanto, todo esto se hace a partir de la creación en 1983 del Instituto de la Mujer, que hace una tarea tremenda, o sea, de aleccionamiento, de educación de las mujeres, y no solo de educación, sino de una llamada tremenda a incorporarse al mundo laboral. Solo hay que ver, por ejemplo, yo tengo en casa un catálogo de las publicaciones del Instituto de la Mujer desde el año 83, curiosamente el Instituto de la Mujer fue a ocupar la misma sede que la sección femenina. Yo siempre he considerado que es digno continuador de la sección femenina y ocupa la misma sede de la calle Almagro que antes ocupara esta institución, dirigida por Pilar Primo de Rivera. Entonces, un catálogo de todo lo publicado por el Instituto de la Mujer en esa época, donde se hace un llamado permanente, o sea, todas las que no vayan al trabajo asalariado, es que son unas sumisas, es que son, por ejemplo, me impresionó, me impactó el título de uno de los vídeos que ellas ponen, ¿no?, que dice la mujer rural entre la cuadra y la cocina. Bueno, como si fuera, no sé, alguien que vive, bueno, es que es algo, es que es un insulto, o sea, las mujeres rurales, algo verdaderamente tremendo, ¿no? Entonces, luego allí se plantea como la gente, como las mujeres rurales, son unas sumisas, además tienen hijos, además, en fin, toda una serie de cosas terribles, ¿no? Entonces, el trabajo asalariado era una necesidad del sistema, no solo una necesidad militar, es decir, hay muchas otras funciones que cumplen la incorporación de las mujeres al salariado, como es el ascenso del dinero como elemento emancipador y otras muchas, ¿no? Pero en este caso, que estamos tratando lo militar, lo dejamos deducido ahí, es decir, tenía una función militar y una función militar clara, ¿no? Se denigra el trabajo doméstico, que es verdad, la vida doméstica tiene bastantes limitaciones, que ofrece muchas limitaciones, eso no lo va a negar nadie, pero desde luego, la vida de fábrica y oficina ni es mejor y en muchos casos es peor. O sea, verdaderamente, la función laboral ahora mismo es más enlutecedora, es más dirigida, es más anuladora de la creatividad personal, es más jerarquizada, es más autoritaria que la vida doméstica, siendo la vida doméstica lo que sea, ¿no? Por lo tanto, el magnificar esa función respecto a la otra no tenía sentido, ¿no? Al encuadrar a las mujeres en el aparato económico capitalista y a la vez ahorrar al Estado los gastos que supone la reposición poblacional, todos los países de Occidente han elegido el mismo camino, es decir, un camino consistente en una política demográfica de natalidad cero y que permita la explotación de los recursos humanos de los países que van a explotar a través de sus ejércitos y sus propios tentáculos económicos y militares, ¿no? Entonces, de nuevo, otra de las grandes conquistas, de las presentadas como grandes conquistas de la mujer es una nueva trampa, es decir, forma parte de la política para ampliar las prerrogativas y las potencias del propio Estado. Hoy, de hecho, la maternidad en Occidente está prohibida, si no prohibida del todo, casi prohibida. Y, sin embargo, se sigue planteando que las mujeres estamos abocadas a ser madres, a la obligatoriedad, de ser madres, a la maternidad como único camino. Eso se dice hoy desde muchos círculos supuestamente radicales, pero yo aquí no lo tengo, pero se lo puedo mandar a quien lo quiera. Eso se dice desde los documentos ministeriales. Hay un montón de documentos ministeriales que dicen exactamente eso. Por ejemplo, el borrador para la estrategia sobre la salud sexual y reproductiva del Ministerio de Sanidad dice que hay que salvar a las mujeres de la obligatoriedad de la maternidad. Y eso lo dice el Ministerio. Y lo dice el Ministerio en un momento en que la natalidad en el Estado español está en 1,4 y cayendo. Es decir, no hay una posibilidad de reponer la población. Se dice en un momento en que hay 5 millones, entre 5 y 6 millones de inmigrantes aquí, que son exactamente, se corresponden exactamente con el número de los no nacidos desde el año 80 hasta la fecha. En fin. En principio, si es el Estado el que dice que el patriarcado nos condena a las mujeres a la maternidad, habrá que reconocer que entonces el Estado es antipatriarcal y las mujeres lo que tenemos que hacer es unirnos con las instituciones estatales, con el Ministerio de Igualdad, de Sanidad y los otros. Sin embargo, a mí me parece que hoy el patriarcado lo representa el Estado. Es decir, que el patriarca verdadero es el Estado, que es el que impone un modelo de vida a las mujeres, una tutela sobre las mujeres, e impide la libertad en torno a la maternidad y al resto de las funciones vitales. Plantear que la libertad reproductiva de las mujeres se materializa en el aborto es una barbaridad, porque la libertad reproductiva se tendrá que materializar en la posibilidad de ser o de no ser. Si solo se materializa la posibilidad de no ser, no hay libertad, obviamente. Y sin embargo, las dos opciones nunca se plantean. Lo que se ha hecho, básicamente, es convertir todos los procesos reproductivos en un proceso económico más. Es decir, eso ya lo planteó un cierre de feminismo, cuando se planteó que los procesos reproductivos debían ser pagados y debían ser asumidos por el Estado. Eso se ha planteado. Era convertirlos en un proceso económico. Así se han convertido en los países del tercer mundo en criaderos de personas y los del primer motor en receptores de esas personas que no tienen vínculos ni culturales ni personales. Es decir, lo que se está haciendo es destruir todo tejido social que pueda representar algo parecido al concepto de pueblo, que sería lo opuesto al Estado. Por otro lado, hay otro elemento más en este planteamiento que tiene un potencial militarista tremendo. Que es la teoría de que bajo el patriarcado antiguo solo las mujeres estaban oprimidas, mientras que los hombres eran libres. Como sabemos, en el patriarcado antiguo, es decir, en el patriarcado napoleónico, las mujeres tienen las funciones reproductivas y los hombres las funciones militares. En esa afirmación se esconde una cuestión trascendental. Es decir, que la función maternal es opresiva, mientras que la función militar es liberadora. Solo se puede entender así, yo no soy capaz de entenderlo de otra manera. Por lo tanto, hay un obvio, una lectura obvia militar. De la mano de todos estos cambios ha habido una subversión. Esto que vivimos en un estado revolucionario. En el estado de la subversión todo se subvierte permanentemente de todas las formas tradicionales de existencia. Todas las pautas de convivencia y todas las estructuras de convivencia y todas las estructuras de horizontalidad en las relaciones. La familia fue denigrada solo para enaldecer al individuo solitario. Es decir, no para crear otra cosa mejor, sino para hundirse en un individuo sin vínculos sociales, sin vínculos afectivos duraderos. Y quien ha sustituido a la familia es curiosamente el estado del bienestar, que es anhelado hoy por todo el mundo. Es decir, la familia es denigrada como un sitio de opresión y el estado del bienestar es defendido hoy por todo el mundo, por todo el mundo. Es decir, su función en realidad es ocupar el espacio que ha dejado la familia. Lo que antes... Las necesidades que antes se cubrían sin mediación del dinero, ahora se cubren vía impuesto, vía trabajo. Y mediados, por supuesto, por el dinero y los profesionales. Y a la gente le parece que eso es un cambio a mejor. Bueno, desde mi punto de vista no lo es. Desde luego. Es un cambio al ascenso del estado y por lo tanto todo ascenso del estado, sea del bienestar u otro, es un ascenso de lo militar. Porque la esencia del estado es lo militar, siempre. En realidad, la destrucción de la familia viene desde el Código Civil de 1889 aquí, que es el primero que hace una diferenciación entre la familia nuclear y la familia extensa. Definiendo la familia nuclear como el centro de esa legislación. Eso trataba de romper precisamente lo que eran los lazos vehiculares o vinculantes de la sociedad civil. Donde existía la familia nuclear, pero muy enraicada en la familia extensa y en todos los demás lazos de convivencia y tal. De vecindad, de cercanía, etc. El Código Civil de 1889 ya introdujo estos cambios y unos ciertos golpes sobre las prerrogativas que hasta entonces habían tenido la familia extensa. Que significaba que uno pertenecía a una red de relaciones muy amplia. Y eso significa que es la primera intervención del estado fuerte, con fuerza, en las relaciones afectivas de los sujetos. De todos modos, el mecanismo por el cual todo esto se lleva adelante fue bastante largo. Y de hecho, esa familia definida en el Código Civil de 1889 es lo que nosotros ya conocemos como la familia franquista. Es decir, hasta el franquismo, hasta después de la guerra civil, no se consigue imponer esa estructura social. Que era una familia efectivamente cargante y asfixiante. Eso no lo había ganado. Esa intervención del estado se ha mantenido después. Y luego tiene una derivación que yo hoy lo entroncaría con la ley de violencia de género. En la medida que la ley de violencia de género es un paso más, puesto que la ley de 1889 todavía deja un núcleo aislado, enfrentado con el resto del mundo. Y la ley de violencia de género permite, o sea, o plantea que toda relación afectiva heterosexual es en realidad una relación de dominación. Si alguien se va a leer el preámbulo de la ley, allí está expresado así, directamente. Es decir, todas las relaciones afectivas, no todas las relaciones entre los hombres y las mujeres, cuidado, sino todas las relaciones afectivas son en realidad relaciones de dominación y de subordinación de las mujeres. Entonces, hay que ver que en el ascenso del militarismo no hay solo ideología. Es decir, hay una presión económica, hay una destrucción del mundo tradicional que hizo que las relaciones y las formas de vida de la gente se transformaran radicalmente. Es decir, la destrucción, por ejemplo, de los lazos de convivencia amplios era una resultante necesaria de la urbanización, es decir, de la desmuralización, de que la gente dejara los pueblos y viviera en las ciudades. Era obvio, ¿no? Hay muchas fuerzas coactivas y está en relación también con toda una serie de legislaciones. Es decir, las leyes tienen una función social. No es por ideas, hay leyes, hay coacción directamente. Entonces, hay que ir para entender todos los cambios tan estructurales, tan tremendos que está habiendo en la condición femenina. Hay que ir a la ley, hay que ir a las leyes, a la ley de violencia de género, a la ley del aborto, a la ley de conciliación de la vida laboral y familia y ver qué es lo que dicen verdaderamente. Hay que verlo, estudiarlo, porque el desfile que proporciona esa visión de la materialidad, de lo militar, las leyes también se proporcionan esa realidad de la dominación. Para que la dominación no se quede en una palabra, ¿no? De no sé cuántas ideas, de cuatro horas que sean. Dominación no es solo una palabra, la dominación tiene una sensorialidad, tiene una corporalidad, es un cuerpo de cosas. Pero además de todas estas que son funciones estructurales, también es verdad que hay una función ideológica del militarismo, es decir, hay toda una ideología de lo militar. Eso es lo que yo he llamado el feminismo imperial, el feminismo estatal y militarista, ¿no? El feminismo imperial es un término que usa una feminista norteamericana, Dijain Seinstein, aquí no hay nadie que se haya atrevido a plantearlo, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Y que define, pues efectivamente lo que yo he dicho al principio, es decir, si existe, cuando ves a Rice, es que es negra y además mujer, es que no se puede hablar de que las mujeres estemos todas en el mismo barco, obviamente, ¿no? Entonces, ella define todos estos elementos como feminismo imperial. Este feminismo se basa en el principio, en acuñar una serie de principios que no tienen que ser demostrados, no necesitan ser demostrados, son principios doctrinales, por lo tanto, forman parte de las verdades religiosas, ¿no? La primera es que son los hombres los que oprimen a las mujeres, con lo cual el Estado queda exculpado de ser el factor actuante de la opresión femenina. Además, este principio acuza el odio sexista, sobre todo, es decir, hay un odio hoy sexista que se incorpora, vinculado al victimismo femenino, es decir, las mujeres somos víctimas permanentemente de los hombres. Ese sentimiento de ser avenidas genera toda una etiología que está muy cercana a las ideologías del buen soldado y a la creación de la figura del enemigo. Es decir, está muy cercana a las imaginarios que construyen cosas como el patriotismo en la Primera Guerra Mundial o el racismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los imaginarios de construir un enemigo, de generar un estado de odio irracional, es decir, que no es necesario demostrar, sino que está ahí, que es visceral, ¿no? Y que, bueno, pues que tiene efectivamente, y que se nutre luego de un relato de las atrocidades del enemigo, ¿no? Entonces, yo hace poco, los días, ahí está la intervención que hice en las jornadas antimilitaristas de Barcelona, ¿no?, a finales de septiembre, y allí tuve que oír cosas tremendas, ¿no? Como que la única relación sexual que ha existido en el mundo tradicional es la violación de las mujeres, y entonces se dice violación, violación, y la gente verdaderamente se carga, ¿no? Como cuando llegaban y decían, los judíos están haciendo tal, y la gente verdaderamente llegaba a un momento en que ya no veía, ¿no? Bueno, todas esas cosas lo primero que hay que hacer es demostrarla, yo creo que es terrible, ¿no? Que ninguna revolución se va a hacer sobre la base de crear imaginarios indemostrables o que no puedan ser físicamente entendidos, ¿no? El otro principio, por ejemplo, el otro principio, que, bueno, está muy relacionado con este, ¿no? Es que el amor es nocivo y opresivo para las mujeres, ¿no? Eso lo categorizó Kate Miller al definir un... al mantener una consigna, que es aquella de que el amor es el opio de las mujeres, para claseando a Marx, ¿no?, sobre el proletarial. Y hasta tal punto ya llegamos en el alejamiento de lo real que se oye, ¿no? Que las mujeres van al ejército y allí son acosadas y independiadas por los hombres, porque en realidad el ejército, al ser una institución machista, no puede ser de otra manera. Y yo me río porque digo, bueno, vamos a ver, que la señora Patricia Ortega, que va a ser general en el año 2016, o la Esther Yáñez, que manda un barco de guerra, o la Rocío González, que ha sido el número uno de su promoción en aviones de caja, ¿son vilipendiadas? No. O sea, además, el código militar castiga con pena de hasta cinco años cualquier trato vejatorio sobre las mujeres, lo cual determina que efectivamente hay una decisión del Estado, de que las mujeres estén en el cártero y estén bien. Hombre, evidentemente, ¿no? Bueno, ¿y desde dónde vienen todas estas ideas? Pues vienen del Ministerio de Igualdad, que obviamente no es una organización no gubernamental, desde el sistema educativo, desde las estructuras del Estado del Bienestar, es decir, toda la masa de servicios sociales, servicios asistenciales, servicios sanitarios, desde el mundo del espectáculo, desde la literatura, desde el arte, se meten desde la más cierna infancia. O sea, en los documentos, por ejemplo, hace poco, yo que trabajo en una escuela infantil, vi un proyecto educativo para niños de dos años, que tiene una serie de, bueno, pues de dits, que llaman de imágenes, ¿no?, para generar léxico, y entonces una imagen, curiosamente, era policía. ¿Y quién representa a la policía? Una mujer. Entonces, es que caen de la cuna a la tumba. La gente está permanentemente adoctrinada. Entonces, y todo esto demás tiene una proyección real, que es, la situación mundial es muy compleja, y la guerra no es lo que hay ahora. Lo que hay ahora, bueno, son pequeñas escaramuzas. Pero la posibilidad de guerra existe. Está ahí. ¿Qué puede pasar? Hay muchos posibles escenarios de la guerra. No se trata de decir, no, la guerra va a ser tal. No sabemos cómo va a ser la guerra, pero hay muchos posibles escenarios de la guerra. Y la previsión de que la guerra sea el futuro más inmediato, más cercano, es muy posible, ¿no? Una posibilidad es la ampliación de las guerras locales actuales. En una guerra de baja intensidad, pero bastante letal. En el caso, por ejemplo, de que...